Estos últimos años hemos logrado tener buenos exponentes del género de plataformas, desde Braid, FES o Limbo, cada uno con su estilo único que nos ha brindado experiencias inigualables. Es ahora el turno de Rainworld, juego desarrollado por Videocult y publicado por Adult Swim Games. Sean todos bienvenidos a esta nueva videoreseña de ResetMX, acompáñanos y descubramos qué tal está este juego. ¡Comenzamos! Rainworld nos lleva a un mundo desolado y azotado por las fuertes lluvias. Los escenarios son una mezcla de tecnología con naturaleza, ambientes industriales invadidos por grandes ríos, árboles y animales feroces. El juego nos pone en el papel de Slugcat, algo así como una mutación de los gatos que se encuentra con su familia consiguiendo alimento en este devastador mundo. De pronto, una tormenta cae en la zona, lo que provoca grandes vientos y mareas que provocan un accidente que hace que te separes de tu familia. Rainworld no necesita más introducción que esa. Eres una criatura tratando de regresar con tu familia, por lo que tendrás que hacer frente al mundo desolado y a las feroces criaturas que te encuentras en tu camino. Dichos depredadores destacan del paisaje gris y de la prenumbra de cada nivel, por lo que será fácil identificarlos. Algunos serán más agresivos que otros, sin embargo, todos por igual significan un peligro para nuestro personaje. Buscaremos alimento para recuperar energía y recolectaremos objetos que nos servirán de armas o para cruzar los niveles. Gracias a nuestro tamaño, podremos hacer uso del escenario para ocultarnos de las amenazas, aunque esto no será algo que nos deje a salvo completamente, por lo que lo mejor será siempre estar en movimiento y alerta de lo que está a nuestro alrededor. Lo mejor será evitar cualquier enfrentamiento, ya que estaremos siempre en una clara desventaja. Para esto, tendremos que observar detenidamente nuestro entorno y encontrar caminos alternos a diferentes situaciones. Con los elementos que levantamos del suelo, podremos o atacar o distraer a los enemigos, lo que nos ayudará, aunque sea, a tener un segundo para huir. Si fuera poco, tendremos que hacer frente a las fuertes lluvias que ocurren en los niveles, y es que la primera gota de agua que veas que comienza a caer tendrás que buscar un refugio, si no, las inundaciones que arrasan con todo a su paso te llevarán ahogado hasta lo más profundo de sus aguas turbias. Para esto, encontrarás algunas cámaras o habitaciones en los niveles donde podrás descansar e hibernar, por así decirlo. Estos puntos, además de servir como refugio de los diluvios, servirán como punto de guardado, por lo que es importante encontrarlos en cada nivel. La dirección del arte del juego, por su parte, es magnífica. Sin duda, uno de los apartados que más se le dio importancia, y esto se nota en cada nivel del juego, que está perfectamente detallado. Videocult fue muy constante en cuanto a lo que debía encontrar en la naturaleza que está invadiendo estas construcciones. Como se esperaría de un mundo que está atascado completamente por la lluvia, los escenarios son grises, nublados y sin mucho color, pero que ayudan a crear una atmósfera verdaderamente inmersa. La música acompaña perfectamente cada paso que das en este mundo, logra ponerte tenso en los momentos adecuados y reconfortarte en algunos otros. Sobrevive con ayuda de tu instinto y tu miedo. Rainworld es un juego que sobresale por su propuesta y arte, un obligado para los amantes de las plataformas en 2D, ya que encontrarás un buen reto aunque la jugabilidad sea su punto débil. Es por esto que en Reset MX le entregamos una calificación de 7.4. El control del juego es un poco torpe, te sentirás como una criatura lenta a comparación de tus enemigos. Sin embargo, se siente que esto está planeado de esta forma para darle credibilidad al pequeño personaje que somos. Por momentos frustrante el ver cómo todo en este mundo te mata. Y por si fuera poco, si no encontramos las cámaras de descanso donde logramos guardar el juego, veremos todo nuestro avance perdido. Rainworld es un juego difícil pero retador para todo aquel fan de los juegos de plataformas. Para aquellos primerizos que caigan en la trampa del bello arte del juego, se toparán con un juego por momentos muy frustrante. Eso ha sido todo por esta ocasión. Esperamos que esta videoreseña haya sido de tu agrado. Ya sabes que nos puedes dejar tus comentarios abajo, dejarnos una manita arriba si te gustó este video, suscribirte a este canal si quieres más contenido como este, y claro, compartir este y otros videos. Para más información, no olvides visitar ResetMX.Reviews. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!